La mesa del jurado de Got Talent sufrirá cambios de cara a la próxima edición en Telecinco. Dani Martínez ha comunicado este miércoles que no seguirá como juez del formato presentado por Santi Millán a través de una publicación subida a su cuenta oficial de Instagram. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado en Got Talent había llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena. Agradezco su cariño a ambos durante estas cuatro temporadas, aseguró el cómico en dicho post. Gracias a todo el equipo del programa, de la primera a la última persona, porque vuestro trabajo ha hecho mejor el mío. Gracias a los espectadores por el cariño que me habéis mostrado. Ha sido un placer intentar llevar un poco de alegría y diversión a vuestras casas con este gran formato, continúa Martínez. Según él mismo, ha explicado la publicación que también afirma que ahora se focalizará en otros asuntos laborales, 100% centrado e ilusionado en mi programa de Movistar, Martínez y hermanos, y seguro que en otros proyectos que vendrán a seguir divirtiéndonos juntos. Cabe recordar que Martínez se incorporó a la mesa del jurado de Got Talent en su quinta edición emitida por Telecinco en el año 2019. A lo largo de estas cuatro ediciones, el humorista ha valorado las actuaciones de los participantes, junto a respectivamente Risto Mejide, Edurne, Paz Padilla en la sexta temporada y Paula Echevarria en la octava. La baja de Dani Martínez es el único detalle que se conoce de la nueva edición de Got Talent en Telecinco, de la que aún no se ha abierto el casting de concursantes. Por el momento también se desconoce si habrá más cambios en la mesa de jueces del formato producido por Fremant Password Mask Singer. ¡Pesadilla en el paraíso! Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en SocialJay. No lo olvides, SocialJay.